Bien, es alcanzado un 73%. Tengo la esperanza de que esto sea todavía más el día de hoy, aumente el porcentaje de este comportamiento que se puede evidenciar cuantitativamente. Claro, eso será importante, pero en alguna manera o en alguna medida, en todo caso, defensora, han analizado ustedes también, porque si no me equivoco, han convocado a que se pueda dialogar, ¿no? El mensaje del gobierno ha sido claro, vamos a dialogar en la reglamentación, de pronto ahí pueden subsanarse algunos temas observados. El mensaje de los galenos también es enfático. Dicen abrogación o nada, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que están llevando adelante esta medida también han sido observados. Por ejemplo, tenemos entendido que el presidente de la Cámara de Diputados ha amenazado con aplicar la ley y sanciones. Esta ley que contempla la ley de emergencia sanitaria y algunos puntos que tienen que ver con este tema de la protesta. Pero el centro es, ¿ustedes no pueden ser ese nexo para que se pueda ya dialogar, zanjar esta situación y el pueblo deje de ser de pronto el más afectado? Porque con este tipo de medidas también, pues, somos nosotros, ¿no?, los que nos encontramos en medio. Sí, Naira, yo totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que hay que hacer una retrospección sobre lo que ha acontecido, especialmente en este conflicto. Antes de la promulgación, el CONASA ya había puesto los puntos de observación o de discrepancia en relación al proyecto en ese momento de ley de emergencia sanitaria. En ese momento, nosotros hemos echado seguimiento sobre el proceso de negociación sobre la mesa de diálogo que se ha asistido con el Ministerio de Salud y hemos saludado de que las demandas que tenía el sector salud habían sido atendidas. Es decir, las observaciones previas a la promulgación y que eran casi en ese momento como una condicionante para que se pueda promulgar esa ley sin que exista medidas de presión ya había sido de alguna forma atendida por parte del Estado. Ahora, cuando estas propuestas legislativas que se dan entre el Salud y el Ministerio de Salud, nosotros hemos revisado si habían sido incumplidas o si el gobierno, tal vez en un sentido de mala fe, no había acatado lo que dispuso a las mesas de negociación. Y esa era la razón que podía generar una justificación para nuevas medidas de presión del sector. Hemos revisado en el aire, hemos pedido información oficial, hemos hecho un cotejo minucioso respecto al cumplimiento ya de las medidas anunciadas anteriores a la promulgación. Y hemos visto de que todas han sido cumplidas. Entonces, no resulta de buena fe, no resulta muy transparente el hecho de que surjan ahora nuevas interrogantes o nuevas observaciones que además no llegan a ser concretas. Por ejemplo, el día viernes señalaba con NASA que se estaba yendo a un paro porque se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Sanitaria. Nosotros hemos hecho una revisión. Yo más le podría dar una determinación sobre constitucionalidad o no, porque no soy el Tribunal Constitucional. Y por tanto, una medida del paro tampoco es el mecanismo idóneo para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. En ese caso, lo correcto es acudir al Tribunal Constitucional. Y hago énfasis en lo correcto y la instancia competente que debería tener este tema porque la sentencia constitucional 326-2019, que ya señala un ámbito de reflexión respecto a los paros en salud, donde establece que el sector salud está obligado, está obligado, más allá del ejercicio de sus derechos, está obligado, por las consecuencias que pueden tener el ejercicio de sus derechos, a agotar todos los mecanismos, todas las vías legales de diálogo suficientes antes de asumir una medida tan lesiva como es parar servicios de salud. Incluso se le ha dicho desde el Tribunal Constitucional ya con anterioridad de que no se puede generar suspensión de servicios, que inclusive las medidas que lleguen a tomar no pueden generar suspensión. Y no nos referimos a las unidades de emergencia o a las unidades de COVID solamente, sino a todos los servicios de salud que no podrían ser suspendidos. Y en el caso del gobierno, sea municipal, departamental o central, ha señalado el Tribunal que sí está obligado a agotar todas las vías de diálogo, atender todas las demandas del sector, pero evidentemente eso es a través de una mesa de diálogo. Y una mesa de diálogo no puede ser a través de condicionantes o estar predecedida de medidas de presión, que en ese momento, incluso como Defensoría del Pueblo, las estamos catalogando como vulneratorias de derechos en una emergencia sanitaria. Parar un servicio de salud que ya es cautérrimo, que ya tiene limitaciones, está afectando a la población. Dejo que me interrumpa, tengo un punto importante en este caso. Si usted menciona que se han agotado todas las vías de diálogo, que se atendió en primera instancia, porque sí, efectivamente, haciendo esa retrospectiva, evidentemente los galenos se reunieron con los representantes del sector, del gobierno, en todo caso con el ministro de Salud, llegaron a un acuerdo y eso lo entendemos. Entonces, ¿qué existe detrás de todo esto? ¿Será el punto ese de nuestra llamada? ¿Estos cobros excesivos? Por eso se está pidiendo ya no observar, digamos, punto tres, punto cuatro, punto cinco, por decirle algo, sino chau ley en su totalidad, porque entiendo que ahora están pidiendo eso. Eso es lo que nos parece a nosotros extraño. Nosotros públicamente hemos pedido, con la ZAM, que funden, que funden su demanda. Todas las demandas de los sectores tienen que ser escuchadas, por supuesto, pero esas demandas tienen que ser transparentes y tienen que ser expresas, más aún cuando se está anunciando suspensión de servicios que va a afectar a toda la población. En este caso, Naira, solamente como ejemplo, le digo, hemos escuchado que a través de medios, porque tampoco es que se encuentre con un documento formal, un voto resolutivo, algo por escrito, donde se señala que se va al paro porque va a afectar o no se van a hacer contrataciones de extranjeros en desmedro de los nacionales. Para empezar, que eso me parece de por sí ya un criterio un poco xenofóbico, pero digamos que se lo pueda entender y atender. Este criterio o esta interpretación ya ha sido debatida antes de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria e incluso la propuesta o el candado legislativo que el sector salud proponía para que se tenga priorización en los profesionales bolivianos ha sido incorporada en la Ley de Emergencia Sanitaria. Pero nuevamente surge después de la promulgación una aseveración de este tipo que yo, de verdad, no termino de comprenderla, no termino de entenderla. Después se ha señalado que es por el tema de las vacunas. Cuando en toda la región, en todos los países de los continentes, esas cláusulas de confidencialidad que se están cuestionando están inmersas, es decir, están como condicionantes para poder acceder a este tipo de compras. Entonces, no terminamos de comprender cuál es la demanda del sector. Ahora, hay demandas anteriores que nosotros nos sumamos como de censuría. Y es, hay necesidad de fortalecer equipos de bioseguridad para el personal o para las de los trabajadores de salud. Por supuesto que sí. Hay necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva de los centros de segundo y tercer nivel, especialmente por la atención del COVID. Y yo sumaría, además, los de primer nivel. Por supuesto que sí. Pero esto no se soluciona a través de un paro de salud. Se trata, evidentemente, a través de exigibilidad. Nosotros hemos hecho seguimiento, hemos hecho procesos de exigibilidad a municipios y departamentos. Y creemos que ese es el mecanismo de la medida idónea. Y a la vez de la Naira, como defendería, siempre dispuestos a aperturar, a gestionar, a coadyuvar un proceso de diálogo. Pero en esos momentos sí nos resulta llamativo conocer la demanda real respecto al sector salud, que además justifique una medida tan desproporcional y tan lesiva como es un paro de salud. Claro, defensora. Y eso es lo que también apuntamos los medios de comunicación. Si bien se habla de modificaciones, ya se han realizado las modificaciones en los artículos, ya se ha aprobado la ley, pero es como que quieren tumbar todo abajo cuando lo correcto debería ser que los médicos se sienten a dialogar con el gobierno y que también ellos ya han mostrado predisposición de poder conversar, pero de puntos que sean bastante claros. Porque algunos dicen, no, es que toda la ley está mal. Y otros señalan que efectivamente lo que se está defendiendo es el tema de que el gobierno no tenga tuición en las clínicas privadas y como hemos visto, y usted también realizando diferentes inspecciones, que las clínicas privadas pues estarían prácticamente a libre albedrío, ¿no? La oferta y la demanda y donde la población es la que lastimosamente tiene que pagar el pato. Claro, ¿y qué es así? Que sean claros. Y en esa claridad nosotros como defensoría en defensa de la ciudadanía vamos a defender a la población respecto a los que en ese momento están vulnerando sus derechos y son las clínicas privadas. Yo de verdad no creo que el sector salud, trabajadoras y trabajadores de salud tengan la legitimidad para defender los intereses de la empresa privada como se están constituyendo las clínicas privadas. En ese caso, estaría habiendo un uso no ético por parte del sector salud para defender los intereses de la privada. Como les reitero, nosotros como defensoría del pueblo hemos solicitado desde la gestión 2020, no hemos sido atendidos institucionalmente por el gobierno transitorio porque ya se veía este arbitrio, este negocio a costa de la vida y de la salud de la población en la que estaban ejecutando las clínicas privadas. Ahora, si ese es el trasfondo de este conflicto, creo que el gobierno tiene que sentar una mano mucho más dura en relación a proteger a la población de algo que se está sufriendo ya desde la gestión pasada y ya es momento de ponerle límites, es momento de poner las cosas claras. Ahora, como defensoría, no estamos señalando de que las clínicas no deban recibir un pago, no deban recibir una retribución por los servicios que están prestando. Por supuesto que sí, pero esa retribución y este pago tiene que estar ajustada a una emergencia sanitaria, no solamente de Bolivia, sino del mundo. Y esa retribución o este pago tiene que estar ajustado a la realidad de la población y también en solidaridad de lo que es el Sistema Nacional de Salud sabiendo que el sistema público y el de seguridad social pues no abastecen, no tienen la capacidad reproductiva y la gente no puede morir en nuestro país simplemente por no contar con los recursos suficientes. Eso es inconstitucional, eso es violatorio de derechos humanos. Haciendo un balance defensora de todo este tiempo de la pandemia, fíjese cómo ha pasado, ¿no? Los meses ya vamos a cumplir un año desde que el COVID-19 llegó al territorio nacional. ¿Cuántas denuncias se habrán atendido por este tema de las clínicas? Porque lo comentaba de manera interna, decía espero que nunca llegue a esto porque de verdad, ¿de dónde sacaría yo ese dinero? ¿De dónde sacaría simplemente para la garantía, digamos, 30 mil bolivianos? ¿De dónde saco 50 mil bolivianos para luego ir poco a poco por lo demás que implica que esté internado, el tratamiento, etcétera, etcétera? Pero le reitero, ¿cuántas denuncias se habrán recibido? Mira, nosotros como Defensoría del Pueblo solamente en las últimas semanas hemos terminado de cerrar cuatro casos que es lo que hemos reportado el fin de semana. Hay más casos durante la gestión 2020 solamente le digo en uno de los hospitales que ha replicado a la Defensoría del Pueblo en este caso el de la Gramont hemos recibido ocho quejas entre cobros excesivos entre cobros que no estaban contemplados en una lista del INAME entre maltrato o entre detenciones de pacientes solamente le digo en relación a una clínica hemos recibido ocho imagínense eso multiplica lo primero contra las otras clínicas y a nivel nacional eso va sumando ahora, en los medios de comunicación yo recuerdo en un momento en la gestión pasada hubo momentos donde también salieron a la luz no solamente en el Alto o en La Paz sino en otros departamentos como Santa Cruz donde las garantías como usted señalaba no eran 30.000 bolivianos no eran 10.000 dólares eran 15.000 dólares 20.000 dólares en otros casos hemos evidenciado nosotros que se deja como garantía en títulos de propiedad de autos bueno y lo último que les digo desde este sábado incluso ahora las personas como parte de la garantía entonces ya está llegando a un nivel donde tiene que estar tiene que, si merece ser controlado en ese momento no le podía dar un número específico de la cantidad de denuncias que hemos recibido durante el 2020 pero si hemos si ha sido considerables Bueno, Defensor ya casi al término de esta entrevista ¿Cómo ha tomado la decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformar esta comisión para designar ya al nuevo Defensor? Ya que recordemos usted ingresaba tras la renuncia del señor David Tezano y mucho más si queremos ser abiertamente cuando usted ha estado trabajando contra viento y marea ¿no? La gestión 2020 cuando se la ligaba que tenía favoritismo para el movimiento al socialismo y pese a eso usted ha seguido trabajando de manera profesional y ímpetu el tema de todo lo que ha sido y como dice su institución defender al pueblo boliviano Bueno, nosotros saludamos el ejercicio de una atribución constitucional que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como hemos señalado el día que hemos ingresado a asumir el interinato vamos a trabajar de la misma forma con la misma fuerza con el mismo compromiso hasta el último día que nos toque ejercer funciones en este caso lo más que podemos señalar es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es decir que es parte de sus atribuciones constitucionales y pues desear éxito y un buen proceso para que nada más Bueno, es importante entonces también conocer esto Defensora le agradecemos por este contacto con Radio Éxito Bolivia por este diálogo amplio como siempre le enviamos un abrazo que tenga un buen día Muchas gracias Naira nuevamente por favor reiterarle a la población que presente su denuncia que haga conocer los atropellos que está sufriendo tenemos la línea gratuita ochocientos diez ocho mil cuatro tres cero ochocientos diez ocho mil cuatro la página web de la Defensoría también tiene un portal de denuncias www.defensoría.gov.gov para que podamos asistir acompañar y hacer la denuncia conjunta con la población que se ve afectada en sus derechos un abrazo muchas gracias Muchísimas gracias a la Defensora del Pueblo Nadia Cruz quien estaba conversando con nosotros sobre diferentes temas el primero era la Ley de Emergencia Sanitaria señalaba que el sector salud debe ser bastante claro y transparente de acuerdo a las medidas y por supuesto aclaraba que en tiempo de pandemia no debe haber ninguna manifestación que obstruya o perjudique el servicio a la salud a la población Cuarto sube